¿Cómo estuvieron esta semana? ¿Alguna duda con los temas nuevos? ¿Pudieron hacer algo? Es la semana del bajón. Esta dicen en todas las directoras y todas las supervisoras. Que bajó toda la participación en todos. No sé si a ustedes también les pasó. Pero estuvimos hablando con varias escuelas, reunidos. Y esta fue la semana del bajón. Si esta es la del bajón, no sé qué va a ser la semana que viene, que todavía no cobramos, ¿no? Pero bueno. Y por una cuestión... La mayoría sin cobrar y el ánimo va decayendo. Y bajo en Classroom ya porque los docentes están de retención de servicio y bueno, y lo va sumando. Por supuesto. No, y más allá de eso, más allá de eso, creo que es esto que sacaron la normativa de que no van a ser evaluados los chicos. Entonces, bueno, directamente muchas mamis dejaron de colaborar con sus hijos y otros chicos directamente, pocos que venían haciendo, dejaron de hacer. Por ende, el docente también, ¿no? Con todas estas emociones de sueldos, etcétera, creo que dejamos de un poco de trabajo y eso. Me parece una pavada hacer pasar la discusión por si se corrigen o no se corrigen las actividades. La gente quiere una devolución. Siempre. Los chicos quieren una devolución. Así que totalmente. Se podría habilitar esto de alguna manera, una ponderación, o si no, directamente. Tampoco es el cúco, el número y la evaluación. No me acuerdo si es segundo. O de estar cerca con el chico. Lo que pasa es que también se puede hablar de una evaluación valorativa y no necesariamente tiene que ser una numérica. Bueno, nosotras de inicial hacemos narrativos, pero la verdad que el chico de primario, secundaria, que se esfuerza, necesita un aporte. Sí, aparte, al final vamos a tener que evaluar algo porque vamos a tener que llenar un boletín, vamos a tener que poner si pasa o no pasa, ¿viste? Entonces, no evaluamos, no evaluamos, no evaluamos, y al final nos piden que volvemos. Entonces, dejémonos de joder. Es simple. Igualmente, por ejemplo, yo en terciario nos manejamos distintos. Seguimos con evaluación, seguimos con trabajos precios y no se ofende nadie. No, no se ofende nadie. Así que no es el cuco. Me parece que es otra forma de desviar todo esto y encima de hacer que la gente deje de comprometerse. ¿Para qué caracolito estoy haciendo tanto? ¿Para qué se están capacitando? Que encima lo están pagando donde no cobran. ¿Para qué las madres están sentadas con los chicos agarrándolos de los pelos con las tareas y después al final nadie le va a dar importancia? En lugar. ¿Sí? Y así como nosotros nos preocupamos y nos preocupamos por corregirlo a los chicos, también debe haber compañeros, lamentablemente, que le mandan la tarea y no hacen nada. ¿Sí? Entonces también, si la maestra después no lo ve a tu tarea, ¿está? Porque también debe pasar eso. Sí. Sí. Por favor. Entra una más, silenciamos un cachitito y comenzamos. Bien. Tengo unas novedades. Yo no me acuerdo ya, después de tantas reuniones y tantas videoconferencias, si en este grupo lo habíamos hablado o no, pero nosotros estamos comunicados por Zoom, pero algunos habían hablado que también estaba la plataforma de Google, Google Meet, y habíamos dicho que Google todavía no lo había liberado. ¿Recuerdan eso? Que no era para todos, que era solamente para las cuentas oficiales. Nosotros, desde la cuenta de la escuela que tenemos, los que tenemos aulas virtuales de la escuela, sí podíamos hacer una reunión de una videoconferencia con Meet, al principio tampoco estaba habilitada, recién en las últimas semanas se habilitó, pero si yo tenía una plataforma personal, desde mi correo electrónico personal, no iba a poder lanzar esa videoconferencia en Meet. Bueno, finalmente, como lo había anunciado, Google liberó las videoconferencias en Meet hasta 100 personas. Esto tiene que ver, y fíjense que no es casualidad, y yo se los había dicho, yo se los dije, ¿sí? Cuando aparecieron todas esas propagandas, esas falsas noticias sobre las inseguridades que tenía Zoom, ¿recuerdan? ¿Sí? Y mucha gente, hasta algunos de ustedes me han escrito al personal un mensaje, Luis, mirá, disculpame, pero sabés que un primo mío que trabaja en sistemas en no sé dónde me dijo y tal cosa y tal otra, y yo les insistía que esto era más una lucha por plata que por otra cosa. ¿Recuerdan? Fíjense que rápido movió la colita Google y pusieron algo que era pago y recontra pago, lo pusieron gratis para hacerle la contra y para correr a Zoom. Whatsapp Igual te cuento ¿Cómo? Igual te cuento mirá, yo le sé Meet y se corta me parece que es mucho mejor seguir suando Zoom. No te entendí, dijiste que había problemas con Meet, no se escuchó, se cortó un poquito. Sí. Hay problemas. A ver, hay problemas, sí, es muy, se corta, se corta muchísimo la conexión. Porque no está preparado para tanta gente, no era el objetivo que tenía Google, ¿sí? Y tuvieron que empezar a modificar todo esto porque ellos pierden plata, todo esto es plata. ¿Sí? Esto que nos da Gmail gratis, Classroom que lo podemos hacer gratis entre nosotros y un montón de cosas, eso es plata para ellos. Si nos leen los mails, se fijan todo, así que yo por eso les decía, no es que le tenga bronca a Google, pero es así la cosa, ¿sí? Escuchan todo, nos leen los mails y cuando uno recibe un mail que te invitan a una fiesta te dice, ¿asistís sí o no? ¿Qué hizo? Leyó nuestro mail, así de simple. ¿Está? Contestá, no pusiste el adjunto, acá te mando el adjunto, escribo yo, no pongo el adjunto y dice, usted quería mandar un adjunto, ¿qué hizo? Leyó todo lo que yo escribí, ¿sí? Así que si uno se asusta por la inseguridad, por la falta de seguridad, Google es tremendo con esto y nadie dice nada de esto. ¿Está? Nosotros utilizamos Google y sus herramientas porque nos sirven. Hay que saber que tenemos estos peligros, entre comillas, pero si no, ¿cómo puede ser que nos aparezcan cuando uno está buscando en Google algo, una bicicleta, en Mercado Libre nos aparece en propaganda de bicicleta? ¿Sí? Porque Mercado Libre le paga a Google para saber toda la gente que busca bicicleta. Y así con todas las cosas. Esto es plata. Si no lo buscás y solamente hablás al respecto, te están escuchando porque después te aparecen publicidades de esas cosas en Facebook, en Google, en Instagram, te aparecen. Eso es más terrorífico, Mamela. Pero yo no lo creía. Esto que vos decís, yo no lo creía hasta hace dos semanas. No sé si con ustedes lo dije, pero no me acuerdo qué palabra fue que dije y el teléfono vibró y me contestó lo que yo dije. O sea, me está escuchando y me pasó a mí. O sea, no es que me lo contó, que alguien me dijo uy, una vez me parece, porque si me lo hubieran contado ustedes yo les decía que no se los creería. Me parecía una locura. Pero estaba en el auto, estaba en el auto charlando con mi esposa y no sé qué digo, tenemos que buscar tal cosa. Y dice Google, acá te encontramos no sé qué, no sé cuánto. Y digo, la pucha. Ahí sí verdaderamente. A mí me pasa eso. ¿Eh? A mí me pasa eso, no sé por qué, y tengo lo que es la audición desactivada. Sí, bueno. Y termino de hablar y siempre me antero a buscar el último que dije. No, es tremendo, es tremendo. Y a partir de eso me pasó tres o cuatro veces, ¿sí? Así que hay una palabra que... Es inteligencia artificial que le dicen. Sí, seguro que es inteligencia artificial, pero evidentemente no se están escuchando. Por ahí no es una persona. No, no, no digo que sea una persona, pero que de esto recaudan información y levantan información para saber cuánta persona, cuánta gente habla de esto, seguro. Sergio, ¿querías decir algo o Darío? Habilital, ah, ahora decías, bien. Bueno, comenzamos chicos, ¿les parece? Bueno, como les decía recién, nosotros habíamos estado hablando que MIT no nos dejaba usarlo si no pagábamos, si no era desde una cuenta oficial, y ahora sí ya está habilitado para todos. Vamos a ver cómo hacemos nosotros para habilitar una videoconferencia de MIT desde la plataforma oficial, desde los que tienen plataforma oficial del Ministerio de Educación del Chubut, o tengan una cuenta de G Suite, que son las cuentas pagas, y después vamos a ver cómo hacemos desde un correo común de Gmail, desde una cuenta común sin ser cuenta oficial, cómo hacemos para habilitar y poner una cuenta, una videoconferencia y programar una videoconferencia. De tres formas sencillitas. Voy a pasar a compartir la pantalla con ustedes. Esperen que preparo mi pantallita para que se vea todo. Bien, como siempre iniciamos desde una hoja nueva, una pestaña nueva de Google, donde yo esté identificado con la cuenta con la que voy a trabajar. Recuerden que esta es mi cuenta para trabajar con el curso de ustedes, esta es la cuenta oficial que yo uso, esta es la cuenta de la escuela, esta es la cuenta de otro trabajo que tengo, esta es otra cuenta que yo le voy a dar a mis alumnos, tengo un montón de cuentas. Yo desde cada una puedo hacer algunas cosas y en otras otras. En esta, por ejemplo, es la cuenta de mi escuela, de la que yo soy el director, por eso tengo acceso a todo, ¿sí? Esta es la cuenta que me abrió el ministerio, la cuenta que paga el ministerio a Google para que tengamos disponibles las aulas virtuales, una cuenta especial paga y que ya tiene Meet habilitado. ¿Cómo me doy cuenta que tiene Meet habilitado? Yo voy a entrar a Classroom, a Classroom de la escuela y por supuesto voy a poder ver todas las aulas de todos los cursos, ¿sí? Tengo una aula de prueba ahí, pero está en la aula de todos los cursos, aparecen las actividades que tienen que entregar, ¿sí? Acá tenemos, voy a tomar una cualquiera, ¿sí? Esta de Marian Doglioli, la maestra de la escuela, ¿sí? Y fíjense que acá dice generar enlace de Meet. Ahora, en las páginas oficiales aparece esto, generar enlace de Meet. Uno hace, clic acá y clic en generar enlace y nos aparece este código que es el que nosotros vamos a copiar y es el que le vamos a pasar a nuestros alumnos para que se suben a una videoconferencia con nosotros. Esto desde la página oficial, digamos. ¿sí? Desde la página de nuestra Classroom oficial, desde la página del Ministerio de Educación. ya con esto que le pasemos a nuestros alumnos, nuestros alumnos van a poder ingresar a la videoconferencia. Si yo no estoy en una cuenta de estas, si estoy en mi cuenta personal, vamos a ver, esta es la cuenta personal, tengo dos opciones. La primera es así como busco YouTube, así como busco Gmail, desde aquí, así como busco Blogger o Classroom, entro en Meet. Una vez que yo ingrese en Meet, va a aparecer esto, pido llamadas premium, hora gratis para todos, ¿sí? Y acá explican que lo abrieron para todo el mundo en forma gratuita hasta septiembre, cosa que no dicen mucho. Y yo puedo hacer clic acá e inicio una reunión, pero atenti, yo inicio una reunión ya. Hago clic acá, se está uniendo y tengo la reunión lista. Cuando haga clic en unirse ahora, empieza mi videoconferencia. Acá aparece fallo de la cámara porque, ustedes me están viendo, yo estamos trabajando en Zoom y el programa de Zoom tiene el poder, digamos, tomó el poder de la cámara y lo está usando Zoom. Por eso, Google Meet no puede usar la cámara. Pero si se fijan, acá el micrófono sí está funcionando. O sea que yo podría entrar con audio y no con video en esta reunión de Meet. Si yo cortara en este momento la reunión de Zoom, ya queda la cámara libre y me voy a poder ver acá, van a poder ver mi carita chiquitita aquí, ¿sí? Ustedes hacen clic en unirse y le pasan a los alumnos este código, este link, para que se sumen. Pero, esta reunión es ya, la lancé ahora y empiezo ahora. La otra opción, ¿sí? Nosotros vimos recién desde acá y Meet se larga ya mismo la opción. La otra opción que tenemos, la tercera, porque la primera era desde la cuenta oficial, la otra opción es programar una reunión de Meet. Y para programar una reunión de Meet, tenemos que entrar al calendario, que es otra de las herramientas de Google. Hago clic en Calendar, calendario, puedo ver si yo tuviera, acá tenemos una de las preguntas que hicimos la clase pasada y que vencía el miércoles 13, o sea, vencía ayer, y acá en el calendario me aparecen todas las actividades que yo hago y que tienen vencimiento, tanto si soy alumno como si soy docente. ¿Sí? Tengo todas las actividades que van de Classroom que van venciendo, aparecen ahí para que yo sepa en este calendario qué cosas tengo que corregir o qué cosas tengo que entregar, depende si sea alumno o profesor. Desde este mismo calendario yo puedo agendar y preparar y programar una videoconferencia. ¿De qué manera? Muy sencillo. Cuando yo ponga Crear, va a aparecer en este horario que estamos ahora y en este día, añade un título, Videoconferencia con alumnos del curso. ¿Sí? Y añadir videollamada de Google Meet. Hago clic aquí, ya me dio el código, me dice que hay hasta 100 participantes, puedo copiar desde acá el enlace de la reunión y lo único que tengo que hacer es modificar la fecha para mañana a las 9 de la mañana a cualquier hora por supuesto de 9 a 10. ¿Sí? Profesor Luzarri Grande, guardar. ¿Sí? Acá tengo mi videoconferencia. Si quiero copiar el enlace, copio acá y se lo paso a mis alumnos y listo. Yo apreté dos veces, por eso se hicieron dos videoconferencias. pero una la podemos sacar y listo. De esta manera nosotros programamos, acá tenemos otro vencimiento, de esta manera nosotros programamos una videoconferencia, mañana a las 10 de la mañana venimos acá, hacemos clic acá, unirse y ya lanzamos la videoconferencia, no es que se lanza automáticamente, lanzamos la videoconferencia y nuestros alumnos con su link se van a poder sumar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? Sí señor, don Darío, habilite su teléfono y hable nomás. su teléfono, su micrófono. Una pregunta. Sí señor. ¿Esto tiene un límite de tiempo como el Zoom? No, no tiene límite de tiempo como Zoom. Podríamos hacerla de 24 horas si queremos. No te escuchamos bien Sergio. Se te escucha muy muy mal. Yo intenté hacer una reunión por Google Meet y decía que tenés para poner el tiempo y lo máximo era 120 minutos. Sí, habían dicho que era sin tiempo pero bueno, hay que probarlo nada más, yo no las probé. Y lo máximo es 120 minutos. Ah bueno, no, yo no la probé. Bueno, y recién una compañera dijo que había problemas con la reunión de Meet así que bueno, hay que ir probando. Bien, ¿alguna otra consulta sobre esto o seguimos y después vamos viendo? Bien, creo que seguimos. Bien, buenísimo. Ah, otra cosita. Sí. Luis, cuando me mandan un, eso no lo entendí, bien, cuando a mí me mandan la invitación, yo ingreso a Meet y ahí pego el ID. Mira, si a vos te dan el link, si a vos te dan el link, haces clic en el link y entras directamente. Ah. Sí, si te mandan el código, vos lo que haces es, si te mandan el código, vos lo que haces es, ingresar a Meet y acá pones el código de la reunión. Si no te mandan el link, te mandan solo el código. Pones acá y unirte y listo. Bien. Y si te mandan el link, haces clic en el link y al apretar en el link automáticamente vas. Como Zoom, si bien tiene el número de ID y contraseña, si ustedes tienen el link, hacen clic y entran directamente. Igual creo que ahora Zoom puso unas restricciones para que haya más seguridad y obliga a casi todas las reuniones que tengan contraseña. Una consulta, ¿hay que tener bajada la aplicación de Meet? Por ejemplo, en el celular. Para el celular, sí. Para el celular, sí. Para la computadora, no porque se descarga, no es que se descarga, se ejecuta directamente cuando nosotros hacemos clic en Meet. Pero en el celular, sí. Así como los alumnos en el celular tienen que bajar Google Classroom, que es otra aplicación aparte. Bien, seguimos. Les decía, una cosa que nos va a pasar con la videoconferencia de Meet es que no se graba. Si tenemos una cuenta gratuita, no se graba, cosa que con Zoom sí la podemos grabar. Entonces, es una ventaja esa de Zoom. Pero una cuenta de Google común, no se puede grabar la videoconferencia. En las cuentas oficiales, sí se pueden grabar si el administrador general autoriza que se grabe. Entonces, se va a grabar esa videoconferencia, ese video, en el drive de esa aula virtual, en ese propio drive. Pero si no, no se van a grabar, así que también es un inconveniente. Sergio. Igual, tiene menos configuraciones que el Zoom. Yo hoy quería grabar y no podía grabar, así que estaba grabando con el teléfono. No, no, no. Sí, tiene menos cosas. ¿Por qué? Insisto de nuevo, está hecha los ampulones, ¿sí? Esta solución que dieron. Trataron de ensuciar a Zoom y de paso hacemos algo como para taparlo. Pero salieron notas en los diarios que decían que el día que aparecieron los problemas de Zoom, las noticias, ese día apareció WhatsApp y Google están preparando una plataforma para poder desbancar a Zoom. Clarísimo. Más claro que eso, imposible. Bien. Seguimos. No estoy leyendo acá los mensajitos. Bien, dijimos que no se graba. Vamos a ver una cosita más de Classroom que si bien está explicado en la clase de esta semana, quiero mostrarles para saber si hay alguna duda con esto. Como siempre, recordamos que entramos a Google, nos fijamos si es la cuenta con la que estamos trabajando, entramos a la cuenta, la perdí, acá está, bien, y vamos a Classroom. Así como la clase pasada nosotros trabajamos con formularios, esta semana pusimos cómo hacer una pregunta, ¿sí? Una pregunta para que los alumnos contesten y ahora vamos a ver otro tipo de preguntas que sea una pregunta como una encuesta. ¿Sí? Vamos a ver acá. Yo puedo crear esto nos va a servir de repaso, ¿sí? Yo puedo crear una tarea que ya hicimos, una tarea de cuestionario que hicimos la semana pasada y una pregunta. Y en esta pregunta nosotros vamos a aprender, puede ser una pregunta abierta, ¿sí? Para que ellos desarrollen cuál fue el pensamiento de Cornelio Saavedra o de Mariano Moreno durante la semana de mayo y los alumnos van a tener que contestar. que sería una pregunta de respuesta corta y yo voy a tener que corregir y valorar cada una leyendo todo lo que dicen y si no puedo hacer una encuesta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo van llevando las tareas? Le preguntamos a los alumnos. Y no va a ser una pregunta de respuesta corta, sino que va a ser una pregunta de selección múltiple. las respuestas podrían ser muy bien, muy bien, muy bien, muy mal, necesito ayuda. Yo puedo ir preparando esta pregunta, esta encuesta para alargarla en cualquier momento. La ventaja que tiene esto es que cuando yo la lance y los alumnos contesten, me va a aparecer una especie de gráfico de barras que me va a dibujar y me va a armar cuántos contestaron muy bien, bien, regular y mal, y me va a sacar los números gráficamente para que yo vea cómo va esta encuesta. Y esta encuesta yo la puedo poner ahora para que la contesten cuando quieran, la puedo programar para que la entreguen en algún momento determinado, o puedo decir que esté habilitada entre las 9 y las 10 de la mañana, nada más, que va a ser el horario en el cual yo voy a tener la videoconferencia con ellos. ¿Cómo hacemos? Y esto nos va a servir para repasar toda esta parte que nosotros tenemos acá. ¿Cómo hacemos para... Eso, esperen un cachetito... Bien. ¿Cómo hacemos? Recordamos, yo puedo hacer, como entré a la página de primer año, al aula de primer año, yo puedo hacer que sea solo para primer año. ¿Sí? Pero también puedo poner esta misma pregunta para todas mis aulas. ¿Sí? Entonces yo elijo todas mis aulas y pongo que para todos los alumnos de estas 5 clases va a ser esta pregunta cómo van llevando las clases. En el caso de que elija una sola, puedo elegir los alumnos. Todos los alumnos o elijo algún alumno en particular. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Estamos viendo cómo repaso. Puedo poner sin calificar o puedo poner calificar y qué puntaje le voy a entregar. Y acá viene, si bien lo vimos, yo puedo poner que la fecha de entrega de esto sea mañana a las 10 horas. recuerda. Recuerden que nosotros habíamos puesto que la videoconferencia era de 9 a 10. Yo puedo poner que la entrega es mañana a las 10 de la mañana. o sea, que desde que yo la publique hasta mañana a las 10 de la mañana ellos van a poder responder esta encuesta. El tema puedo poner en el tema del universo en la unidad 1 en el tema unidad 2 del ecosistema o no poner ningún tema o crear un tema nuevo. Eso también lo podemos ver. Podemos marcar o no que los alumnos vean lo que contestan los otros. Vamos a atender ahora cómo hacemos ya para que quede esta pregunta y qué es lo mismo para tareas y para cuestionarios. Yo acá tengo estas cuatro opciones. Si yo hago clic en preguntar esta pregunta ya aparece en mi Classroom y cualquier alumno que entre a partir de ahora va a poder contestar esta pregunta. La va a poder contestar desde ahora hasta mañana a las 10 porque yo programé y mañana a las 10 se entregaba. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Se entiende hasta acá? Bien, porque estoy hablando mucho. Entonces, si yo aprieto acá a preguntar listo, ya se publica y ya está y ya la pueden ver. Pero tenemos estas dos opciones programar y guardar borrador. Si yo pongo programar puedo programar que esta pregunta aparezca mañana a las 9 o sea cuando empezamos la videoconferencia aparece la pregunta y entonces en cualquier momento en el medio de la videoconferencia yo les digo bueno chicos ustedes tienen en Classroom ahora una pregunta que quiero que contesten ya. Los chicos entran contestan y listo y yo ya puedo evaluar. Si yo pongo entonces que para mañana a las 9 en la parte de programar nos quedan 10 minutos de videoconferencia aprieto en programar me va a aparecer esto una pregunta está afuera de los dos temas porque yo no le puse ninguno de los dos temas está en gris porque está programado para mañana recién a partir de mañana va a aparecer en negrita como esta y listo está programada para mañana recién mañana va a aparecer fecha de entrega mañana cuando yo yo puedo editar esto y puedo decirle no la quiero programar para mañana quiero que ya aparezca entonces hago clic en preguntar y aparece ya y otra cosa que puedo hacer es guardar borrador cuando yo guarde borrador va a quedar también en gris porque está borrador pero si yo no modifico esto de borrador nunca la van a ver los alumnos cómo tengo que hacer para que la vean los alumnos voy a editar y pongo preguntar entonces la publico ya entonces esta es la opción que yo podría elegir mañana yo tenía disculpen no era esto yo tenía esta pregunta hecha como borrador voy a mi página yo la veo que está como borrador pero mis alumnos no la van a poder ver supongamos que ya es mañana estamos a las 9 de la mañana de mañana arrancó mi videoconferencia charlamos con los chicos estamos dando y en un momento determinado yo hago esto edito y pregunto ¿qué estoy haciendo acá? estoy habilitando para que a partir de este momento la pregunta esté lista fíjense que me está apareciendo en negrito esto si fuera mañana ¿no? entonces yo estoy en el medio de la clase habilito la pregunta chicos ya tienen la pregunta a las 9.55 por ejemplo la habilito chicos acá tienen la pregunta que quiero que contesten son las 9.55 a las 10 se cierra la pregunta así que tienen que contestarlo ya y los chicos contestan ya son todas las opciones que nosotros tenemos y estas mismas opciones que yo les mostré con esta pregunta no sirven para tareas no sirve para cuestionarios y para todo lo que nosotros vamos agregando con una fecha determinada de entrega cuando yo termine o cuando los alumnos terminen yo miro esto y voy a ver esto todos los acá no presentó ninguno porque no lancé nada no hubo nadie que conteste pero cuántos han presentado cuántos son los alumnos que yo tengo y las respuestas cuántos hicieron muy bien cuántos bien cuántos regular cuántos mal y una barra azul un grafiquito que me va ejemplificando cuántos son cada uno de los si quieren borrar acá está el gráfico de barras que me ejemplifica cuántos son los que contestaron y sería como una como una encuesta como yo les decía de esta manera hicimos un repaso general de ese panelcito explicado botoncito por botoncito y como para aclarar algunas otras cositas que se podían hacer con esto dudas por aquí o preguntas ¿estamos bien? qué maravilla bien bueno o yo fui muy claro o ustedes no entienden un caracolito de todo esto que yo estoy diciendo y la culpa es mía porque no me sé explicar puede pasar puede pasar se quedan todos así y no entendieron nada bueno yo voy a pensar que explico tan bien que nadie tiene preguntas bien bueno déjenme ver el calendario ya vimos lo de la encuesta ya vimos ¿qué nos queda? seis minutos aprovechen bien una cosita más de blog qué buenos alumnos que son una cosita más de blog que también está en las explicaciones de esta semana pero como para que se saquen las dudas y a ver si les puedo hacer un regalito en el último momento yo estoy entrando como siempre a mi blog ¿sí? si lo quiero ver lo veo acá haciendo ver blog veo que acá dice datos personales archivo del blog y lo que yo quiero ahora es hacer un recuadrito acá con enlaces útiles y poner tres o cuatro páginas que yo quiera ver que estén siempre en mi blog vamos a ver cómo se hace es muy sencillo para poner ese cuadrito con enlaces útiles vamos a ir primero a diseño esto está en la página explicado paso a paso y con fotitos este creo que con un video no me acuerdo bien y acá que es donde yo tengo datos personales y archivo del blog fíjense si lo vamos a ver que allá tengo datos personales y archivo del blog de este lado en la barra de la derecha voy a añadir un gadget un gadget es un chichecito que le puedo poner a mi blog vamos a hacer clic en añadir un gadget ¿sí? y nos va a aparecer una pantalla como esta que justamente dice añadir un gadget y vamos a buscar nosotros esto hicimos en la clase pasada para agregar páginas el gadget lista de enlaces a ustedes les vendría bien probar todos estos ¿sí? o algunos agrego esto lista de enlaces le pongo un título enlaces útiles puedo poner cuántos enlaces quiero o no poner y que los ponga todos los que yo ingrese y pongo acá portal del ministerio de educación de la nación la dirección del portal es educ.ar y añado el enlace puedo agregar otro portal del ministerio de chubut y la dirección es chubut.edu.ar y así podría seguir agregando portal del instituto nacional del teatro y pongo la dirección del teatro portal del consejo de la música inamu.gob y así voy agregando todos los links que yo quiero ¿cómo van a quedar estos links? así acá que había dos estaba datos personales y archivos blog me apareció enlaces útiles cuando llega a vista previa acá me aparecieron los enlaces útiles ministerio y ministerio de educación si no me gusta que esté en primer lugar lo bajo al segundo o al tercero veo vista previa a ver cómo queda datos personales archivo el blog enlaces útiles me gustó cómo quedó guardo la disposición y veo el blog cómo queda ahora datos personales archivo el blog enlaces útiles y cuando haga clic en el ministerio de educación paso a la página de educar directamente desde mi blog ¿qué les parece? ¿sí? esto es como para agregar alguna cosita más a nuestro blog y si nos apuramos nos quedan dos minutos ¿hay alguna pregunta? ¿estamos? sí, Darío mirá creo que hay una parte en el classroom que dice dos de las tareas una cosa dice devolver sí devolver sí cuando te mandan un ejercicio y vos se lo devolvés para que lo corrija claro pero si yo lo devuelvo ¿eso me queda para mí ¿sigue quedando para mí ese ejercicio o no? no porque se pasa eso de la propiedad del archivo cuando vos se lo devolvés pasa a ser propiedad del alumno el alumno modifica eso que vos le devolviste pero no te queda una copia ¿sí? modifica eso que le devolviste y después te manda uno nuevo corregido cualquier cosa que vos quieras hacer alguna anotación vas a tener que anotarla en el papel o en algún otro lado para decirle este chico se equivocó el punto 3 y el punto 4 como para ver que después se corrigió el punto 3 o punto 4 pero trabaja tiene un concepto de la propiedad del archivo cuando te lo manda ya no es más de él es tuyo entonces vos lo podés modificar pero él no lo puede modificar una vez que te lo mandó por razones obvias cuando vos se lo entregás para que corrija ya no te queda vos la posibilidad de modificarlo porque dejó de ser tu propiedad del archivo y pasa a ser propiedad del alumno ahora cuando el alumno finalmente te lo envía deja de ser de propiedad de él y pasa a ser propiedad tuya y el que tiene la propiedad es el que puede modificarlo ¿sí? gracias está yo tenía un regalito para ustedes una aplicación que está muy buena no una aplicación una página web que está muy buena pero se nos va a cortar ya en menos de un minuto la conferencia si ustedes quieren van a ser 5 minutos como mucho 10 minutos como una exageración retomamos a las 20 así puedo grabar esta videoconferencia que estamos haciendo la grabo y el que quiere ingresa a las 20 y se gana esta aplicación que está re buena ¿qué duda tenías? yo te había preguntado por la aplicación Padlet tal vez la subiste y yo no la miré no, sabés que no sabés que la tengo programada para la semana que viene así que ya el sábado o el domingo ya está listo lo de Padlet ¿sí? de todas maneras el regalito que les decía es una aplicación que está muy buena que ustedes le van a poder hacer una le van a poder encontrar la vuelta para qué lo pueden llegar a usar ¿sí? es Zimbalú que era lo que les quería mostrar ahora si son bibliotecarios creo que les va a servir si son de iniciar les va a servir y de primaria y de primaria y secundaria también porque seguro que ustedes le van a encontrar alguna vuelta yo les puedo aconsejar una cosa que es lo único que se me ocurrió pero seguro que ustedes van a saber utilizarla y les va a servir en los otros grupos que la mandé quedaron recontentos así que espero que a ustedes también les pase lo mismo y es parecido al Padlet si bien no es el Padlet bien esperamos un segundin más hay un montón de gente así vemos esta última aplicación que nos toca o es que no es una aplicación es una página web es un servicio de la web 2.0 ¿qué tal Beatriz? ¿cómo estás? no se te escucha ¿eh? yo no puedo poner la cámara pero bueno ahí igual Marian ¿ahí me escuchás? ahí te escucho ahí te mandé ah bien gracias ahí te mandé Marian una pregunta para que inicies el video a ver si con eso te ayudo no mandalo otra vez a ver ahí ahí fue si la pongo pero no vos sabés que no es la primera vez que me lo hace hay veces que arranca con video y hay veces que no hoy hace un ratito entraste con video sin ningún problema sí, bárbaro sí no, debe ser porque ya estoy desarreglada estoy con ojeras entonces no me tomo ¿sabés qué puede ser? se puede dar cuenta que nos puede hacer mal nos puede hacer mal a nosotros sí Lo podemos decir de todo. Bueno, vamos a ponernos serios, que esto es serio. Buenas, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo nos esperaba? No, nos esperaba. Bien, vamos, está bien Nacho, no hay problema. Bueno, vamos a ver esta aplicación que les decía. Espero que me escuchen bien. Bien, esta aplicación se llama, esta aplicación, la tengo con una aplicación, es una página web, un servicio web. Se llama Symbaloo, S-Y. A ver si entra. Bueno, se colocó la máquina, vamos a darle un segundito. Tengo 50.000 cosas abiertas. Symbaloo. Lo pongo en Google, es esto, Symbaloo.com. Este es el logotipo. No es para la computadora esto, ¿eh? Si bien se puede ver desde el celular, es principalmente para la computadora. Cuando nosotros entramos en Symbaloo, yo acá ya entré en mi cuenta, voy a salir de la cuenta para que ustedes vean qué es lo que aparece cuando entramos por primera vez. Bien, esto es Symbaloo. Es un tablero, como dice la definición, acá nos explica un poquitito cómo se usa, lo van a ver ustedes. Es un tablero que ya viene con links. Por ejemplo, links a Google, a los buscadores, a Google Map. Entonces yo podría tener esto como página de inicio, y si quiero ir a Google, le hago clic acá. Si quiero ir a Facebook, le hago clic acá. Si quiero ir a Twitter, le hago clic acá. Si quiero ir a Amazon, le hago clic acá. Banco Patagonia, Visa, Banco Nación. Acá me está pidiendo que me registre, ¿sí? Es gratuito. Booking, AliExpress, Mercado Libre. Yo ya tengo todo listo acá. No tengo que andar buscando. Lo único que vengo, hago clic y entro directamente. Esta es la primera de las ventajas. Así como está esto, hay un tablón educativo. Me sigue pidiendo que yo pueda registrarme. Entonces tengo cosas que tienen que ver con la educación, arte y música, inglés, las materias. Tengo un tablón que tiene que ver con esto. Noticias. Tengo un tablón que también tiene que ver con noticias. Infobae, el diario El País de España, La Nación, Clarín. Juegos. Y tengo un tablero con juegos. ¿Sí? Pero lo importante es que yo puedo registrarme. ¿Sí? Aquí hago registrarse para registrarme. Si no directamente entrar, registrarme para poner todos mis datos. Y ya ingreso con Google. Fíjense que hay un montón de aplicaciones o páginas que me permiten ingresar directamente con Facebook o con Google. Y no tengo que andar escribiendo nada. Yo voy a elegir con Google. Elijo con qué cuenta quiero ingresar. Y ya aparece mi propio Simbaloo. Mi propio bloque de este. Yo tengo todos estos que tenía recién. Y tengo uno que yo hice que se llama Programas y Aplicaciones. En la clase anterior, en la videoconferencia anterior, yo puse este. Esta es la entrada a educ.ar. ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo, en cada uno de estos puntitos, de estos cuadraditos, programar un link. Como si fuera una lista de favoritos. Cuando a nosotros nos gusta una página, hacemos clic acá y se nos guardan favoritos. Pero a veces se nos desorganizan los favoritos. Entonces, yo acá tengo link a educar. Hago clic acá y añado un bloque. ¿Sí? Creo un bloque. Le pongo la dirección. Que yo quiera. Chubut.edu.ar Es un sitio web. El nombre. Educación Chubut. ¿Sí? Podría mostrar texto o no mostrar texto. ¿Sí? Me va a aparecer así el cuadradito. Podría cambiarle el color. ¿Sí? Podría subir una imagen para ese cuadradito. Y cuando termino, pongo guardar. De esta manera, yo tengo el link al Ministerio de Educación de la Nación. Y el link al Ministerio de Educación del Chubut. Cuando yo haga clic aquí, voy a pasar automáticamente. Chubut.edu.ar No se puede acceder. Está raro. Bien. Pero no se puede acceder ahora. Yo quiero poner otro link. Acá. Escribo. El bloque. Cuál es la dirección. Y voy agregando todos los links de lo que a mí se me ocurra que yo quiero tener a mano. De esta manera, yo voy a tener en una sola página todos los lugares donde yo voy frecuentemente. Si hago uno para las páginas donde voy frecuentemente y no tengo que buscarlas, no tengo que escribir. Sino que entro a mi Simbalú y hago clic acá si quiero ir a la página de Nación. Hago clic acá si quiero ir a la página del Ministerio de Educación. Y así voy haciendo, con todos los otros botoncitos estos, para programar mi página de favoritos. Que sería así de grande. Esa sería la ventaja. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se me ocurrió a mí? Por ejemplo, hacer en esta fila que está acá, un recorrido lector. Hago clic acá y pongo una página donde esté la biografía de Horacio Quiroga, por ejemplo. Hago clic acá donde tenga el acceso a un cuento en PDF de Horacio Quiroga. Si lo busco en internet, busco un cuento en PDF, hago clic acá. Entonces, leo la biografía. Leo uno de los cuentos de la selva. Y acá puedo hacer clic acá para que aparezca un video de educar que yo vi sobre la vida de Horacio Quiroga. Y después puedo ver una animación que hay sobre los cuentos de la selva. Y después puedo ver, y voy haciendo en toda esta fila, todo un recorrido sobre Horacio Quiroga. En el segundo hago todo un recorrido sobre algunos tractores. En el tercero hago todo un recorrido sobre animales argentinos. En el otro hago todo un recorrido sobre, y voy haciendo más o menos sobre el mismo tema, distintos recorridos lectores que mis alumnos, los voy programando, que mis alumnos pueden seguir. Y esto lo complemento con lo que hago en Classroom o lo que hago en la clase. De esta manera, cuando yo termine toda la fila o todo mi Simbaloo, lo puedo compartir, me va a dar un link, y ese link se lo paso a mis alumnos para que empiecen a trabajar con esto. Me parece una aplicación que está piola y que uno va diciendo a dónde quiere ir en cada uno de los pasos. Como para que tengan todo junto. No sé si a ustedes qué les parece, y si les ocurre alguna otra aplicación que les puedan dar. Yo como me gusta mucho la literatura y me dedico mucho más a lengua, se me ocurrió este trabajo o este recorrido lector con lengua. Pero supongo que a los bibliotecarios les va a servir, y a los docentes iniciales les va a servir para los materiales. Y no sé, díganme ustedes si les parece que les sirve para alguna otra cosita. Tengo dos preguntas, Luis. Bien, ahora nos haces la pregunta, si después está Darío, que quiere decir algo. Sí, decime. Bueno, dos preguntas tengo. Primero, la duda es si puedo abrir varias pantallas paralelas con Simbaloo. Por ejemplo, accedo al Ministerio de la Nación, dejo abierto eso, y accedo a lo que es el Ministerio de Educación de Chubut. Yo creo que sí, porque cuando haces clic te abren una nueva ventana. A ver, vamos a probar. ¿Ves? Acá me queda el Simbaloo, y acá me abrió el primer enlace que yo hago. ¿Sí? Bien. Y la otra pregunta era... Entonces, disculpame, disculpame. Cuando yo haga clic acá y me abra la otra, me lo va a abrir en otra ventana. Así que van a estar las otras ventanas todas abiertas. Las pestañas, sí. Las pestañas, sí. Sí. La otra pregunta es cuando vos compartes el link. ¿Compartes todo el tablón o solamente lo que yo puedo generar para que los alumnos lo vean? Vos podés hacer infinidad de tablones. ¿Sí? Sí. Cuando vos compartís este tablón, haces acá compartir, estás compartiendo este tablón completo. Ah, bien. Este tablón. Si vos querés compartir otro, tendrás que hacer otro, y compartís ese otro tablón. Se comparte por tablones. Ah, bien. Bien, bien, bien. Buenísimo. ¿Te pareció piola la aplicación? Sí, buenísima. ¿Viste qué buena que está? Gracias. A mí me gustó. Sí, buenísimo. A mí me gustó. Darío. Bueno, muy novedoso y práctico. Sí, sí, sí. Darío. Así es extensiva la pregunta. De la compañera. Ella dijo que se puede compartir todo el tablón cuando vos conseguís el link, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si yo armo una secuencia de cinco o de seis cuadritos, ¿comparto esos cinco o cuando comparto se le abre al alumno todo? Mirá, yo lo que te diría con esto que decís vos, yo llenaría uno, dos, tres, cuatro, cinco, lleno estos cinco y estos otros los dejo vacíos. Ajá. Y entonces, cuando compartís este tablón, compartís solo estos. Ajá. ¿Sí? Eso lo puedo trabajar mientras estoy con Zoom también, ¿no? Sí, sí, sí. Lo podés trabajar cuando estás con Zoom y después lo compartís y ellos entran y van haciendo en el orden que vos le digas. Ah, perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Es bastante útil. Y aparte podés crear distintos tablones para distintos años, distintos tablones para distintas actividades. No tenés por qué llenar todo. Y después en una de esas, otra cosa que se puede hacer es buscar tablones que tenga otra gente. ¿Sí? Porque estos tablones quedan para compartir. Entonces, yo le puse programas y aplicaciones. Si yo busco un tablón, que yo no lo hice a esto, pero como leí que se puede, ¿sí? Yo busco un tablón de otra persona. Maruca está ahí. La estoy viendo ahí que hace mucho que no la veo. Bueno, si ustedes comparten este tablón o buscan otro tablón, comparten el otro tablón de otra persona. Pero hay que investigar, hay que buscar. Yo no busqué otros tablones. A mí me pasaron unos bibliotecarios, me pasaron un tablón que me pareció espectacular. Entonces, a partir de ahí le vi esa posibilidad de utilizar. ¿Sí? Ustedes seguro que van a aprender otra. Y como leí que también yo puedo buscar otros tablones de otras personas, hay que investigar y ver, en una vez encontramos un tablón que está maravilloso y ya usamos ese tablón que utilizaron ellos, que hicieron ellos. ¿Sí? Porque también se puede compartir. YouTube también se puede bajar todo, ¿no? Sí, también podés poner un link de YouTube. ¿Sí? ¿Ester había levantado la mano? ¿O Sofía? Sí, yo. Ah, sí. Esther. Yo. ¿Ester? Yo soy Esther. Sí, ¿cómo se hace para ponerlo en el inicio cuando vos abrís el navegador? Eso es mi duda siempre. Bien. Bien. Generalmente cuando uno abre una pantalla aparece esto, ¿sí? Te damos un cachitito. ¿Sí? Aparece esto. Vos lo que querés es cuando abra la pantalla te aparezca esto, ¿sí? Hola. Sería eso. Sí. Bien. Vos vas acá, a estos tres puntitos. Sí, a estos tres puntitos. En configuración. Dentro del Chrome, ¿no? Tres puntitos, configuración. Y por acá hay una opción que dice pantalla de inicio. O algo similar. Esperamos a ver qué carga. Y ahí vos ponés tu página de Simbaloo, ponés este link que está acá. A ver, a ver, a ver. Tocamos la opción. Abrir página específica. Y acá escribís la página de esa, entonces cada vez que vos abras una pestaña nueva, te va a aparecer esa página de Simbaloo. Esto no se necesita grabar, una vez que yo lo modifico, cierro esto y ya queda. Entonces, cada vez que yo abra una nueva pestañita, se va a abrir en esta página o en la que vos digas. ¿Sí, Esther? Bien. Sofía, ¿tenés alguna pregunta vos? Si no, Angie. ¿No? Angie, entonces. Bueno, buenas tardes, Liz. ¿Cómo estás? Quería consultarte si se pueden agregar videos también. Sí, sí. Porque vos podés poner, vos podés poner, por ejemplo, mirá. Yo tengo Simbaloo acá. Voy a buscar YouTube. ¿Sí? Así como puedo poner los documentos. Todo lo que tenga una dirección de internet, yo lo puedo poner ahí. Entonces, yo voy, por ejemplo, esperá que me aparezca algún video de YouTube. Bueno, vamos a buscar alguno de los que yo tengo, pero bueno, puede ser cualquiera. Algo está andando mal. Pero yo podría, vamos a seguir. Yo copio el link que tenga el video acá, lo copio, voy a Simbaloo, añado un bloque nuevo. Le pego la dirección, nombre, video de Horacio Quiroga. Le pongo un color, muestro el texto, le puedo poner una imagen, guardo, y ya me queda acá el video de Horacio Quiroga. Cuando yo haga clic acá, voy a ir a la página de YouTube que corresponda. Si es que copié el video de YouTube. Acá como puse solo YouTube, aparece la página de YouTube. Pero también podemos ir a un video. Bien, y la otra pregunta que quería hacerte es si los chicos pueden modificarlo. Por ejemplo, viste que habías mostrado algunas herramientas que ellas pueden modificar. En este caso le mandamos materiales. ¿Ellas pueden modificarlo o únicamente ven lo que le mandamos? ¿Si pueden modificar el tablón? Sí. La verdad no se me ocurrió ver si pueden modificarlo. Está la opción, viste, de que ellos pueden modificarlo. No sé, a ver, esperen, a ver. Fíjate, acá dice, acá dice, ahí está. ¿Cuál es el nombre? Visibilidad, público, comparte. Lo que dice acá, en compartir dice, compartir este webmix, que es el nombre, publicar para publicitar en tu espacio, o invitar a otros para colaborar. Si vos invitas a otros para colaborar, lo pueden modificar. Si vos lo publicás solamente, es para que lo vean y lo utilicen nada más. Eso es lo que te dice ahí abajo. Habría que probarlo. Yo verdaderamente no lo probé a eso porque no se me ocurrió. Pero podría ser una actividad, podría ser una actividad, ahora que vos decís, podría ser una actividad en la que todo el curso colaborativamente pone algo que buscó sobre un tema determinado. ¿Sí? Y estaría muy bueno porque estaríamos entre todos elaborando un tablón con distintos enlaces. Y aparte que revise que no sean enlaces que ya están, ¿no? Pero es muy buena idea esa. Luis, después la última. Viste que un compañero comentó sobre la capacidad de la publicación. Si llegamos a poner, creo que él comentó, si ponemos, claro, si ponemos, por ejemplo, la primera hilera, o la segunda... No se te escucha bien. ¿Es eso que aparece bastante? No, sí, si vos compartís. Vos llenás. Si vos llenás esta hilera, te aparece esta hilera. Si llenás las dos hileras, te aparecen las dos hileras. Si llenás hasta la mitad, te aparece hasta la mitad. El tamaño es este. No conté cuántas son, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene diez por seis. Tiene sesenta. Yo utilizo las que quiera. ¿Sí? Bien. Acá, por ejemplo, hay una. Este tiene estos y no tiene estos otros. ¿Ves? Ah, claro. Está así. Este otro de favoritos tiene estos, pero acá no tiene nada, acá no tiene nada, acá no tiene nada, acá no tiene nada. O sea, esto puede servirte para organizar. Fíjate que acá están los buscadores, acá están las redes sociales, acá están los bancos o sitios de compra. Acá hay diarios y acá hay otra cosa, no sé. Fíjate que dejaron a propósito esto con el mismo dibujito. Bueno, muy bueno, me re gustó, ¿eh? No, está buenísimo. A mí me pareció que estaba buenísimo. Y seguro, me gustó mucho la idea que vos tenés de permitir colaborar, porque se puede hacer un tablón colaborativo. Bueno, muchas gracias. Bien, María Elena, ¿querías decir algo? Sí, María Elena, y me faltó tipear cuando estaba escribiendo. Para por ahí los docentes que son de nivel inicial, en la dirección del CREO un tablón, y está muy bueno con esto, con los juegos, con, bueno, hay distinta variedad, hay lectura, y... Con este programa, ¿no? Con esta aplicación. Sí, 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 yo vi uno de la biblioteca y otro de nivel inicial. Y lo contimos a las familias, e incluso les gustó mucho a las familias, porque, bueno, interactúan, tienen las páginas ahí a mano. Y aparte está todo junto, no le tenés que mandar a buscar nada. Que escriben una letra y se equivocan, sino que tienen todo junto, ¿sí? Sí. Bien, Sophie, ¿querías decir algo o me pareció? Bien, seguimos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, está bastante bueno esto, así que aprovechen... ¿Yo? Sí, dime. ¿Se le ocurre como una opción al foro que habías compartido? Sí. Ahí se te corta la comunicación, María Victoria. No sé, se te cortó el micrófono. Bueno, creo suponer que lo que decía era que este foro que habíamos compartido, donde ustedes ponían los enlaces y las páginas en las que ustedes visitaban siempre, hacer un tablón como este, y era la idea que yo tenía de hacer eso, así que voy a volcar todos los enlaces que ustedes hicieron a un tablón como este, como para que lo vean en funcionamiento, a ver cómo queda, ¿sí? Acá estoy, acá estoy. ¿Estás? Sí, se corta ahí en medio. Sí, está medio, medio. Se me ocurre que es una buena opción al foro que habías hablado el otro día, para compartir aplicaciones, páginas, todas esas cosas que nos parecen interesantes, podríamos hacer uno dentro del grupo. Justamente, yo les estaba diciendo recién cuando vos te interrumpiste, que entendía que era eso y justamente eso quería ser yo, así que lo podemos hacer, ¿sí? Volcar de ese foro todos los enlaces para compartir los enlaces, porque han puesto muy pocas docentes, han puesto cosas en el foro, pero las pocas que pusieron, pusieron unas aplicaciones maravillosas. Así que les pido que los que tengan ganas... Yo tengo unas cuantas copadas. ...y tengan tiempo que la vayan, vayan mirando lo que hicieron, ¿sí? Y hasta una compañera puso videos y audios que produjo ella para trabajar con sus alumnos, que están buenísimos. No me acuerdo el nombre porque no lo sé, pero estaban buenísimos, ¿sí? Bueno, gracias Luis. Bueno, sí, Darío. Bueno, una pregunta, por ahí esto va para más adelante. Para encontrar sitios seguros para bajar, descargar videos de YouTube, por ejemplo, pues yo estoy, encontré algunos, pero te duran un tiempito y después no te descargan más porque dicen que se terminó el... Sí, sí, yo he tenido problemas con varios de los programas. Usaba un programa y después me dejó de funcionar. Usaba la Tube Catcher, que era como para bajar videos directos de YouTube. Y a mí me dejó de funcionar, quise instalar de nuevo y me dejó de funcionar. Después había otro que uno ponía, adelante de YouTube ponía la palabra bajar, te lo bajaba, pero ahora se hace muy complicado para bajar de ese y verdaderamente no encontré otra aplicación como para hacer eso. Lo que sí estuve haciendo es bajarlo en el celular y después sacarlo del celular y pasarlo a la computadora. Porque en el celular hay casi directamente, casi todos los celulares tienen un botón para bajar los videos de YouTube al celular. Los bajo al celular, ya hay un botón que dice bajar el video. Y de ahí lo paso por mail o me lo paso a la computadora y desde la computadora después hago lo que quiero. Pero a mí verdaderamente se me ha complicado últimamente intentar bajar videos desde YouTube con los programas o las aplicaciones o las páginas que normalmente yo las bajaba. Si alguno de ustedes conoce alguna aplicación o está usando alguna otra aplicación para bajar videos de YouTube, le agradecería que nos avisen, así las probamos también. No, yo los bajo y los convierto en MP3 con el convertidor. Pero en la computadora. Sí. Claro, pero bajar como video no. No, no, no he podido. Yo también los bajo como MP3. Como MP3, digo. Y antes lo podía bajar bien con video, si ahora me está costando mucho. Y duran un tiempo. Lo que sí me pide aquí de Cacher es acá. A ver, espere, espere. Esperen un cachito. Darío, Sergio nos dijo un programa que yo lo conocía pero no lo usé. Y Cecilia. A ver, Darío, terminá. Después Cecilia, después Sergio. No, lo que decías vos que te permiten usar un tiempo. La última que usé yo, ahora me aparece que se terminó el tiempo de uso gratis que ahora tengo que pagar para seguir descargando. Bien, puede ser, sí. Ceci. Yo sigo descargando videos de YouTube que no fui Cacher, pero modifiqué la calidad. ¿Qué? Ajá. Y con eso pudiste. Y pongo MP4 o MP3. Y con eso podés. Y pesan menos. Claro, lo que sí ya tuve Cacher te pide a cada rato que lo actualizo. Claro, claro. Es hasta ahora el que me ha resultado. Bien, a ver, espere un segundito. Lo silencio a todos porque hay ruidito. Sergio, habilitaste tu micrófono que tenías uno para decirnos, ¿sí? Hola, sí. El J-Downloader es un programa que yo utilizaba para bajar películas hace 10 años atrás. Sí. Está muy bueno. Baja de todo. Ajá. Lo único que tenías que hacer es copiar la URL, la pegás y... Y listo. Lo único que tenía de YouTube, claro, es que te bajabas distintas versiones. ¿Viste que YouTube tiene, no sé, en distintas calidades? Bueno, te las bajabas todas. Había que ir eligiendo qué calidad querías vos. Inclusive te daban la opción de bajar únicamente el MP3. Yo lo usé hace mucho a ese y después, no sé, lo reemplacé por otra cosa. Entonces, lo voy a estudiar y lo ponemos para la próxima, para que lo tengan todos, ¿sí? Sí, sí, logramos. Gracias, Sergio. Muy bien. Bueno, estamos chiquitos. Eugenia. Eugenia, abrí el micrófono. Ahí está. Habían hecho dos preguntas en el chat. Ah, no vi ninguna. A ver. Al principio estaban. Sí, no vi ninguna. Una era si el Meet también se puede ingresar desde Gmail o desde los correos electrónicos. La hizo Marcos. Si mandás el link desde Gmail, sí se puede, sin ningún problema. Y la otra decía una aplicación llamada MiWi o algo así. No sé, no la escuché, no la vi yo. Ahora la voy a poner. A ver. Eso lo puso Sergio. ¿Para qué se usa, Sergio, esa página? Sí, mirá, yo la estoy usando en una materia que al final después la dejé de cursar en un profesorado. MeetWi es la aplicación. Es como una red social donde nos subían absolutamente todo el material por ahí, inclusive hacíamos las devoluciones por ese medio. La verdad que yo la estaba usando y de repente el celular me empezó a andar mal y para el compo no la pude hacer andar, así que bueno, pero nunca más la... Mirá, estoy buscando, mientras vos estás hablando, estoy buscando MiWi, es con una sola E, esperen que les comparto. No la conocía, pero viste que uno pone Google y se encuentra cualquier cosa. Bien, MiWi, la próxima generación de red social. Dice, como que fuera un Facebook, tipo un Facebook nuevo, pero está en castellano. No me vendo, es tu vida privada, no me vendo, sin anuncios, sin spyware, sin tonterías, no me vendo. La red social basada en la confianza, el control y el amor. No sé si no será mucho, pero pareciera que trabaja más o menos como Facebook. Está en ver la confianza, el control y el amor por los usuarios de las redes sociales. Se trata de tu espectáculo, comparte tu mundo online a tu manera con tus reglas. Convirtiendo la privacidad en la base de las experiencias sociales online. O sea, se tira contra Facebook porque Facebook no es tan privado, ¿sí? Es así que no me lo esperaba, ¿eh? Eres dueño de tu contenido, tú controlas tus interacciones, tú diseñas tu nivel de privacidad. Está bueno, ¿eh? No comparte ni vende tu información personal a gente, a marketers o a negocios o a empresas. No hay ads, o sea, propagandas, no hay targeting, no hay manipulación, ¿sí? No hay nada de esas cosas. MiWi es donde tú puedes ser auténticamente tú mismo. Es la manera en que sos vos verdaderamente en la vida real. En contra de Facebook, que uno puede ponerse un perfil y hacer cualquier otra cosa. Comparte contenido solo con quienes vos quieras. Es tu vida online. Con tus... ¿Tras qué es? Confianza, en inglés. Control, privacidad y seguridad. Por lo que dice, está buena. ¿Sí? Y vos ya la usaste, Sergio. Perdón, me tengo que retirar. Bueno. Saludos. Y vos ya la usaste. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Y vos ya la usaste, Sergio, sí que está buena. ¿Eh? Habría que probarla. ¿Eh? La página es... Vamos de nuevo. ¿A la cerré o no? MiWi. MiWi, así. MiWi.com Parece piola y está en español. Así que la voy a probar y vamos a ver. ¿A vos qué te dieron? ¿Clases con esto me dijiste? ¿Se nos fue, Sergio? Sí, parece que se nos cayó. Sí. Bueno, pero... O está acá, ¿verdad? ¿Sergio? Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Sí, sí, sí. Ahí me volví. Se me había cortado. Sí, sí, sí. Se corta un poquito. Está buena. Por lo que dice, parece estar buena. Sí, yo te digo que la usábamos en una materia. En el proceso de aula la usábamos mucho. Era la oficial, porque entregábamos todo. Mirá qué piola. Bueno, habría que probarla. En UESA estamos descubriendo algo nuevo. Sí, lo voy a anotar. Chicas, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo, nosotros, sería mi WI. Bien, bueno. Los espero la semana que viene. Fíjense si hay algo más. Vimos un montón de cosas. Vimos esto de Zimbalú. Las encuestas. Vimos más materiales sobre el blog. Hay cositas nuevas para que vean en la página en esta semana. Así que tienen como para completar algo y luego esperar los materiales de la próxima semana. ¿Sí? ¿Hay alguna tarea para hacer? No. Como tarea es ir probando esto justamente en el blog. Agregar una lista de enlaces. En el Classroom que ustedes tengan, agregar alguna encuesta. Como para ir probando esto que nosotros hacemos, ustedes tienen que ir agregando a sus blogs o a sus Classroom. ¿Sí? Bien. Bueno, chicas, chicos. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Pásenla lindo. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Saludos a todas. Chao.